Bien, nos dan la siguiente función, f de x igual a menos 7 medios x menos 3, y nos piden que obtengamos su función derivada. Entonces vemos que hay dos términos, por un lado tenemos una potencia, que es ese menos 7 medios x, y por otro lado tenemos el menos 3, que es un término constante, es un numerito. Entonces lo que debemos proceder para obtener la función derivada de esta función es aplicar estas expresiones matemáticas, recordemos que esto es una potencia, por lo tanto para derivar hacíamos esto, y esto es una constante, y para derivar automáticamente quedaba como 0. Entonces en este caso directamente derivar menos 3 va a ser 0, así que ni lo vamos a poner, pero para derivar menos 7 medios x sí que lo vamos a poner. Entonces, que lo tenemos, la derivada de menos 7 medios de x va a ser, esto de aquí es el exponente de x, 1, 1 por, a en este caso sería el coeficiente, menos 7 medios, menos 7 medios, luego por la base, es decir, por x, por x elevado a m, que es 1, el exponente, 1 menos 1, 1 menos 1, por la derivada de la base, la derivada de x es 1. Bueno, aquí varias cosas, en primer lugar, aquí esto lo he puesto entre paréntesis porque no podemos tener dos signos seguidos, no podemos tener el por y el menos de forma seguida, tenemos que poner paréntesis. Y una segunda cosa, un segundo aspecto, es que x elevado a 0, porque esto va a dar x elevado a 0, es 1, es decir, que esto queda 1 por menos 7 medios, por 1, por 1, o sea, recuerdo que la derivada de menos 3 es 0, que no la ponemos, y por tanto, la función derivada, evidentemente, este ejercicio es sencillísimo. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos la función f de x, que tiene como valor menos 7 medios x menos 3, pues su función derivada, se puede hacer automáticamente, es menos 7 medios, ejercicio resuelto.